¡Suscríbete al canal! El compromiso y vencer yo El matrimonio fue en mayo Con ceremonia y festejo Y no han pasado los años Como si fuera el primero En un instante se develan los misterios La cenicienta del amor está encantada Era tan linda que alumbraba las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba Así, se fue esclareciendo Así, me fui diluyendo Así, y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana Para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo El compromiso y vencer yo El matrimonio fue en mayo Con ceremonia y festejo Y no han pasado los años Como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer No pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor Ella es mi fiesta, mi aventura, mi brebaje Cuando la vida me tiene desencantado No necesito vencer la capa de ozono Ella es la nave que me lleva hacia el espacio La conocí, se fue esclareciendo Así, me fui diluyendo Así, y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana Para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo El compromiso y vencer yo El matrimonio fue en mayo Con ceremonia y festejo Y no han pasado los años Como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer No pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor Aún sigue intacta Aún sigue intacta Aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor La conocí una mañana Para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo El compromiso y vencer yo El matrimonio fue en mayo Con ceremonia y festejo Y no han pasado los años Como si fuera el primero Es la favorita La mujer más buena La que más me gusta De todas las nenas Es la mamacita Se me agua la boca Miendo más de a mí De todas las nenas Ojo, en la repetición a cámara lenta, Infracción Clara. Quédate que la noche sin ti duele, tengo en la mente la cosa y todo lo que es mío, que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate que la noche sin ti duele, tengo en la mente la cosa y todo lo que es mío, que ya no quiero nada que no sea contigo. Dale guacha suelta.